Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video He estado revisando la plataforma de Roblox, ahí mirando y observando ¿No es lo que hay nuevo? Algo que sea... ¡Wow! Algo de otro mundo, pero sin embargo lo que me encontré fue... ¡Anime Defenders! Pues no parece algo nuevo, es decir, nuevo me refiero a algo... Algo innovador, algo que nunca hayamos visto Es un juego de defensa de torres ¡Pero! En el momento que lo miro tiene 278.709 jugadores ¡Hola! ¿Cómo es posible que tenga tantos? No lo sé, este juego debe tener las mejores dinámicas de waifus increíbles y físicas ¡Vamos para el juego! A ver, ¿por qué tiene tantos jugadores? Y vamos a ver que probablemente supere al estar Bueno, al menos en jugadores sí, lo está superando y por mucho Bienvenido a Anime Defensores Hay un Free Summon para que inicies Ok, Summon Se formó una estrellita y tengo a Keymaster Hola Keymaster, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le doy a cualquier lado Gracias por jugar, empieza tu aventura Ok, ya aprendí, ya sé jugar, no me importa nada Ya sé jugar, ya sé jugar Es un Tower Defense Zona de tradeos Recompensa por darle like Ok, puedo tocar esta flechita, puede ser rápido Y no en la zona de FK Pero mi vale madre es todo A ver, yo quiero ir a Summoniar ¿Dónde? ¿Dónde Sumoneo? Y luego digo que no quiero tutorial Ok, Summoniar, 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 Summoniar Summoniar, no creo tener ni en pedo Pero selecciono un banner, el limitado Obvio que queremos el limitado Uy, yo te quiero Dale, yo te quiero ¿Cómo cuántas gemas tengo? ¿Siquiera me dan gemas? No sé dónde veo mis gemas Ok, tengo 200 gemas Y el Pity es a 50 Me vale todo Vamos a tirar nuestras gemas Me salió uno raro Magic Arrow Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Tengo cuatro tiros Dale, 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 dale Que en cinco el me lo saco Otro Magic Arrow No me interesa Magic Arrow Cállate Magic Arrow Deja de salir Ojo, estrella dorada Legendario Legendario tenemos A Electric Cyborg O sea, a Frankie Creo que es Frankie La verdad es que no tengo idea Pero saben, así se evitan el copy Chicos, nos hemos sacado un legendario En tres singles O sea, en tres tiradas Es que estoy de racha Mira, y él estaba en el banner A ver, ¿en el estándar qué hay? El estándar, bueno Tenemos todos estos Pero no me interesa Creo limitado que le quedan diez días Otra cinco, el otro cinco Vamos, vamos, otro legendario Sería muy loco otro legendario Ok, de nuevo Pero, ¿por qué siempre me salió ese? Y veo que hay otro acá atrás ¿Serás tipo secreto o algo así? No sé, este supongo que será épico No sé Ah, sí, chances Puff 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 Mira, 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 mira Que me acaba de salir el de dos por ciento Y acá en el chat me sale Legendary Electric Cyborg O sea, todo el server se hubiera enterado Ok, y también hay un secreto Pero no tiene probabilidades Si el mítico es 0.25 No me quiero imaginar el secreto El épico no me salió Pero me salió el legendario Buenísimo Que es increíble Ok, ¿ahora qué hago? Me los voy a equipar Unidades Me los equipo Obvio, me voy a equipar a mi Cyborg Uno de estos Porque sí Bueno, ya tengo tres Yo quería la waifu A ver sus físicas Pero bueno Vamos a play Vamos a play Selecciono el mundo Ok, el win mil Ok, esto es de Seleccionar dificultad Vamos en hard porque yo soy pro Obviamente ya tengo recién A Un personaje legendario Bien El mapita se ve bien, ¿ah? El mapita se ve bien A ver, ¿podría poner cosas? Supuestamente Tengo que proteger ese lugar Supongo Y salen de acá Primero vamos a empezar Con el Cyborg Me vale todo Vamos con la caballería pesara Pesara, pesara No sé hablar ¿Cómo que no tengo dinero? Ah, que vale mil Y tengo quinientos Ok, espera Por Dios A cancelar con la C Ok, lo único que puedo poner Ahora mismo Es a este ¿De dónde lo puedo ubicar? Ok, en las zonas rojas No lo puedo ubicar Hubiera sido hermoso Ponerlo ¿Lo voy a poner acá? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y dónde rayos puedo ubicar Esta unidad? Caray Ah, es aéreo Es aéreo Entonces tengo que ponerlo En otro lado Ok, ¿saben qué? Ya tengo dinero suficiente Para invocar A este Así que pongámoslo por aquí Toma Toma, puño Dale otro Dale otro Dale otro Pero dale otro Apúrale Apúrale que se me pasa Eh, apúrale Esto es facilísimo Facilísimo Ok, aquí puedo ver Las estadísticas De ataque Eh, cooldown O sea, cada cuánto tiempo ataca Y el rango Interesante A ver, probemos también A este El rango Vamos a ponerlo por Yo qué sé Que no tengo dinero Que soy pobre A ver, puedo ponerlo ahí Ya Toma, flecha Flecha Ok, esta ataca al toque Ah, no, no atacar Sino que su ataque es como Si fueran tres ataques en uno Uy, se ve bien Ah, me gusta Me gusta, me gusta Buenísimo Toma, pam Pam, 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 pam Ok, este se huyó Alguien puede Eh, alguien ¿Sabes qué? Me vale Me vale No creo que me muera Porque se pase solo uno O sí Ok, ya me dio miedo Vamos a poner Otro de estos Que son baratos Vamos a ponerlo Aquí en este techo Y listo Ya está Ese lo va a matar Ahora bien Necesito Mil de dinero Para probar mi cyborg Vamos a ponerlo por aquí ¿Cómo que no? Ahí está Ahí está El cyborg, el cyborg Toma Sí, sí What? Que tiene Ataque con esto Y ataca también Con un ataque básico Que mi cyborg no le gana a nadie Vamos a actualizarlo Pa, más daño Valieron madre Valieron madre Porque ustedes no van a hacer nada Todo lo va a hacer el cyborg ¿Qué es esto de símbolo? No sé qué acabo de hacer No sé qué estoy haciendo Ok Esto es para venderlo Obviamente Ah, ok Esto es para decirle Si ataca al último Al primero Al más fuerte Al más cercano Al primero Ya, me vale Lo actualizo de nuevo Es que con esto Ya me voy a carriar Toda la partida Ya no necesito nada Ya no necesito nada Literal desde que lo puse aquí Ni siquiera se mueve O sea, mira, mira Toma Aquí, Hardic Que ocho cuartos Esto es fácil Ok, tengo el dinero suficiente Para esto Ok A la siguiente va a aprender Otra habilidad 3.600 de dinero necesito Pero por el momento Mira, ya tiene bastante dañito Ah, comparado a estos Estos no tienen nada Bueno, es legendario Y ya ni para qué estás ahí Dame dinero Lo vendo Por 87 dinero Sí, véndete Adiós Te cuidas Ah, mira Aquí puedo ver la vida De cuánto tenía mi base No había visto dónde Luego voy a mejorar El de rango Creo que sería lo más conveniente A ver, lo actualizamos Ok Ahora tiene nueva skill Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿La haces o qué? Uy, ahora tira todo hacia adelante Qué probazo Qué probazo Y ya tiene 125 de daño Toma Me encanta Oye, la animación de este juego Está muy bien Está bonita Está linda O sea Está bonita Pero necesito la waifu Ok Lo seguimos actualizando ¿Cuántas mejoras tiene Frankie? Ya vamos por 6 mejoras Por Dios Se va a acabar la partida Y yo todavía no te mejoro Bueno, yo le digo Frankie Porque sí Tiene palo azul Y es un cyborg Es Frankie Me vale todo Ok, se están pasando Se están pasando Eh, eh, eh Aquí el otro era como que más fuertecito El de adelante También la puedo skipear A ver qué pasa Skipear wave Ah, mira Se autocompleta la wave Y me manda en otra Ok Le emite dinero Ya está Maxiado Maxiado Mira Tiene todo Ah, no Es que todavía me falta uno más Nah, creo que ya está maxiado Sí 183 de daño 4.1 y 20 Pondría otro Frankie Porque sí Pero quiero mejorar otro personaje O sea, quiero Quiero ver qué Qué ofrecen Qué tal Qué diferente es un legendario de estos Obviamente imagino que bastante Ok, tiene una nueva habilidad Toma Pa' que respete Dale, otro Dale, otro Dale, otro Dale, dale Pa' que respete Toma Pa' que respete Otra vez Ok, después Con esa habilidad ya por fin mejora Porque antes todavía como que su disparo es muy No sé, muy raro De repente da mi por la ubicación Que lo tengo muy mal ubicado O sea, sería una ubicación de frente Pero como es aéreo No había dónde Haber actualizado Ok, él se actualiza rápido 59 de daño 21 de rango Mira Este lo supera nomás por el rango Porque Y es porque es de ¿Cómo se llama? ¿Una unidad aérea será? Acá también se llamarán así Agil se llama De terreno alto Este es Brown A ver, vamos a probar este otro Tienen pocas mejoras Este apenas tuvo y tres mejoras O algo así El Frankie sí se pasó de madres O sea, tuvo como Como siete o ocho mejoras Pero siguen mejorando a este Y supongo que esta será su última mejora La de 1600 Listo Aprendí otra habilidad Pero no creo Ah, todavía tiene otra más Pero no creo que siquiera pueda atacar A ver, ataca Toma, 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 toma La ataca de Vegetta Buenísimo Ok, este tenía bastante sobre Está un poquito caro actualizarlo Lo hice porque sí 101 de daño Y 14 de rango Y bueno, ahora no tengo dinero Lo mejor hubiera sido poner puros cyborgs Pero bueno Quería verlos a todos ¡Ataque! Vamos, que no necesito nada El capitán de hierro Jaja, eres tremendo tonto Y no vas ni a lograr ni a pasar ni hasta aquí O sea, me refiero No vas a lograr dar la vuelta Aquí nomás Mira, yo digo Que aquí te mueres Aquí, aquí Mira, es un Predic Es un Predic No, se va a morir mucho antes De hecho, yo creo que no llega ni acá Uy No, es que el Frankie le baja muchísimo Ya cagaste Oh, oh, oh Sí pasó Sí pasó Pensé que ya no llegaba hasta aquí Bueno Eh, el Predic falló Pero la cosa es que nunca iba a pasar Nunca me iba a alcanzar Ok, ganan experiencia y toda la madre Repertemos al lobby Muy fácil Ok, el juego está bonito Me agrada Está lindo A ver, el ninja Todos los personajes que hay Hay muchísimos Hay bastantes secretos Hay seis secretos Y unos de colores Ah, no hay más No sé por qué están separados Hay 126 peleadores en total O bueno, torres En total Está interesante Lo que sí No le veo ninguna diferencia O sea, sí está bien bonito Pero no veo ninguna diferencia En comparación a otros juegos De torres Pero apenas hice un nivel Díganme ustedes ahí en los comentarios ¿Cuál es la diferencia Que hace que este juego Sea más increíble Para que tenga Esa cantidad increíble De jugadores Porque, ojo Sí me parece bueno Lo voy a seguir jugando Un poquito por mi cuenta Para probarle A ver qué tal Pero Esperaba encontrar Una gran diferencia Lo que sí puedo ver Es que las habilidades Y demás se ven bien lindas Todas bonis Bonis Tengo más gemas Me las voy a guardar Voy a juntar por una multi A ver qué tal El cyborg Bueno, me gusta que tiene como pasivas Porque tiene como que su autoataque Su torrecita Y luego sigue atacando Y bueno Su ataque normal Pero nada Se ve interesante Se ve interesante Así que Bueno, lo seguiré probando Pero por el momento En cantidad de jugadores Supera A cualquier juego de torres De anime Que haya conocido En este juego Hay race también Ah, pero está cerrada Like si le gusta Tipo de video Suscríbanse Mi cara Que eso me ayuda Apoya mucho Ya saben Dejar el enlace En la descripción Para que lo puedan jugar Si lo quieren probar Sin nada Es que decir Hasta un próximo video Chao Los quiero